El alcalde, Manuel Barro Borgaro, estuvo el día de hoy acompañado de representantes de las diversas secretarías atendiendo en audiencia pública a la ciudadanía en la sala de Cabildo y donde el presidente municipal hizo la entrega de una silla de ruedas en apoyo a una niña con problemas físicos, recibiendo la silla la tía de la niña. Asimismo, el alcalde mencionó que las puertas están abiertas a toda persona que desea hablar con él y que no se le negará el paso a nadie para las audiencias. Pero lo que sí les puedo asegurar es que de aquí hemos solucionado una gran cantidad de problemas y hemos visto cómo antes teníamos que poner sillas de masa aquí para poder sentar a la cantidad de gente que veníamos con tantos ciudadanos y hoy es menos la cantidad de gente y en las colonias también. No es que hemos acabado con los problemas, pero la gente ha sabido lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer y eso nos ha permitido marcar el rumbo, nos ha permitido el que si alguno de nuestros funcionarios de nuestras áreas empieza a funcionar mal, aquí mismo no nos lo dice. No hay filtro que digan, oye tú le vas a echar flores al presidente, pásale. Oye tú le vas a echar, no, aquí el que quiere entrar entra. No hay filtro para decirle al presidente que todo está bien, porque es una de las cosas que suceden con los políticos. Los sientan y les presentan, uuuh, las cosas bonitas y no, no, la ciudad está de maravilla y el presidente muchas veces va a querer. Y es ahí donde empiezan a perder piso los políticos. Nosotros entramos en un esquema diferente. Venimos a servir, lo dijimos en campaña y lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado hoy en el servicio. No podemos solucionar todos los problemas de cliente, no es un mecánico. Pero hemos demostrado que sí tenemos la vocación de servicio, porque aquí estamos. Y no nos hemos cansado. Y es más, yo les puedo asegurar, y hoy está aquí todo el equipo de trabajo, que cada vez estamos más emocionados, porque hemos logrado avanzar lo que muchas administraciones no se habían podido. Para El Regional TV, Luis Carrillo.